Los milagros existen, los sueños se cumplen, el universo conspira a tu favor. Claro que Dios escucha y también lo que imaginas lo puedes tener. Puedo seguir, pero no sin antes recordar que si llega, es porque no te distes por vencida. Jamás me sentí tan agradecida, tan plena, con tanta luz, hasta que mi bebé Megan llegó a iluminar nuestras vidas. Mi mayor victoria, valió la pena esperar. Fueron las palabras emotivas que dio Michelle Galván sobre el milagro de tener a su hija Megan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.